A ver un cosito... Se me va bien, ¿eh? A ver, no se ve la cara... Así... Ahí... ¿No vais a beber el champán ni nada, o qué? Tú ya has venido tarde, nosotros tomamos dos botellas más... ¡Que se vea! ¡Joder! ¡Joder! ¡Para que se quieren! ¡Para que se quieren y todo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Hoy tienes una emoción! ¡Eso es! ¡Cómo sabe el champán, eh! ¡Bien! ¡Venga, venidita! ¡Venga, venidita! ¡Venga, venidita! ¡íssten! ¡Venga! ¡Venga, venidita! ¡¿Estás listo?! ¡Venga, venidita! ¡¿Yéééééééé Venga, gracias.